Mi nombre es Tommy Hoffman, tatúo hace 12 años aquí en Quito, Ecuador. Mi estilo favorito de los tatuajes realmente es el neotradicional, el neoclásico. Siento que hay un universo y en el universo todos los colores se combinan con todo, porque todas las personas son un mundo diferente. Me gusta mucho colaborar con la persona, con mi cliente y más que nada con mi amigo. Me gusta mucho que las personas escojan el color y yo ahí sí puedo dar mi punto de vista de contrastes y colores que van a realmente apoyarlos. Es duro, la verdad es duro para los artistas que llevamos varios años y para los artistas que recién comienzan es duro, es un medio duro, pero cuando le metemos el corazón yo creo que todo lo podemos lograr. Errores se comete creo que todos los días, lo importante es tener uno, asimilar y no volver a cometerlos, pero en el arte es así, en el tatuaje pues el que diga que no se equivoca, hasta ahora no conozco un tatuador que no se equivoque. He tenido buenas experiencias con los tatuajes y me gusta mucho la confianza de las personas, he comenzado a tatuar personas ya muy jóvenes que pasan a la mayoría de edad y ellos vienen hasta con sus papás, lo que antes ya no se veía, entonces para mí eso sí es muy grato. El arte del tatuaje se me presentó a muy corta edad, de hecho desde los 15, 15, 14 años yo ya veía en revistas bandas de rock ya tatuadas y con tatuajes muy bonitos y eso me inspiró bastante la verdad. Les dibujaba a mis compañeros en el colegio, les dibujaba a mi familia en la casa, les hacía dibujos en el cuerpo. Ya no es el mundo como lo veíamos antes de pronto con pandillas, con revistas, ahora ya es todo, todo se informa, el tatuaje es un arte y es un arte en todo el mundo, Sudamérica tiene muy grandes exponentes, Latinoamérica tiene tatuadores increíbles, increíbles. Gracias por ver el video. Gracias.